Mirando al cielo me pregunto si no hay más soldados A ver si al menos unos años puedo descansar Sigo buscando un artefacto que viaje al pasado Pa' cuando iba a pedir crecer, mandarme a callar Como le digo a Dios que lo de ser adulto lo pedía bromeando Que en verdad prefería quedarme siendo niño pa' la eternidad Que ahora sí me canse de en el trabajo siempre andar disimulando Y que la renta cada fin de mes me tiene menos piedad Mirando al cielo me pregunto si no hay más soldados A ver si al menos unos años puedo descansar Sigo buscando un artefacto que viaje al pasado Pa' cuando iba a pedir crecer, mandarme a callar Como le digo a Dios que lo de ser adulto lo pedía bromeando Que en verdad prefería quedarme siendo niño pa' la eternidad Que ahora sí me canse de en el trabajo siempre andar disimulando Y que la renta cada fin de mes me tiene menos piedad